Hola peque amigos, hoy empezamos el tema del cántico de Moisés y de María que se encuentra en Éxodo 15 del 1 al 21. Cuando el pueblo de Dios pasó el mar rojo, Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. En él narra todo lo que hizo Dios y la bondad que tuvo Dios para con ellos. Los cuidó de Faraón. Sigue diciendo el cántico, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. En todo el canto habla sobre lo que Dios hizo con los carros de Faraón, con su ejército y con los caballos. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Nadie, ¿verdad? Nadie es como nuestro Dios. Ellos estaban gozosos por lo que Dios había hecho con ellos. Porque hundió los carros de Faraón en el mar. Porque los libró de esa persecución. Y querían que lo oyeran los demás. Dice, lo oirán los pueblos, porque esto lo iban a saber todos, porque lo sabrían los enemigos del pueblo de Israel. Pero con lo que Dios acababa de hacer, ellos sabían también que los demás tendrían miedo por el gran poder de Dios. Y esta era una forma de festejar y en parte agradecer a Dios lo que hizo por ellos. Espero hayamos aprendido un poquito de nuestro Dios. Dios les bendiga, peque amigos.